¿Qué haces últimamente? Yo mismo me lo pregunto. Hace poco luché contra una serpiente grande como las pirámides, solo con mis manos. Eso es imposible. ¿Dónde estaba esa serpiente? Solo es una historia. O un sueño. Ya no sé distinguir la diferencia. Verás, Eni. Es mejor contar la historia, no la verdad. He oído historias sobre ti en mis viajes. Debes estar orgulloso de lo que haces. Los dioses sonríen ante tus actos. Amo a todos los que conozco. Familias, parias, diosas y dioses perdidos, ratas del desierto y rufianes. Y lamentaré el día en que ya no pueda defenderlos. Siempre quise alegría, pero temo que mi matrimonio con la oscuridad se imponga. Tu estancia en el mundo no debe preocuparte. La alegría de tu corazón caminará siempre junto a ti. Tu lugar en el campo de juncos será espléndido, Reda. Y de momento debes prepararte como siempre. ¿Qué es lo que quieres hoy? Reda. ¡Suscríbete! 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 Con mi amigo Krios trabaja de aguador en el templo. Yo me ocuparé de la sacerdotisa Melita. Es devota en exceso, pero dudo que sea capaz de aprovecharse del débil. Ten cuidado. Volveré aquí cuando haya hablado con Krios. ¡Oh, bebe! Tengo que tener cuidado. ¡Oh, bebe! ¡Oh, bebe! Krios... ¿Pero qué te ha hecho Flavio? ¡Oh, bebe! ¡Oh, bebe! ¡Despierta! ¡Y Flavio! ¿Dónde está? ¡Vuela a casa, cuervo! Otra vida mancillada por esa basura de romano. Susurros... Susurros... ¿Qué dices? Melita... La víbora... El cetro... ¿La sacerdotisa? ¡No! ¡No! ¡No, mi señor Flavio! ¡Por favor! ¡Estate! ¡Hola! ¡No! 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 ¡Nos loop! ¡No! ¡Lводa la décoryon! ¡Gracias! 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 ¡Vraxila! ¡Vraxila! ¡Praxila! ¡No hagas ruido! Los enfermos necesitan descanso. ¡Praxila! ¡Sup! ¡Sup! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Baja el volumen! Se fue para hablar con la sacerdotisa. ¡No! ¡La sacerdotisa! ¡Una serpiente en la manzana! ¡Las tiene ella! ¡Las esconde! ¡Mentiras susurradas! ¡Secretos! ¡Amortejados! ¡Su santuario de los susurros! ¿Este pobre retrasado viene contigo? ¿Te dijo Praxila hacia dónde iba? A las montañas, pero... Cuida de él. Ayúdalo. Encontraré el santuario de los susurros. ¡No! ¡A lavas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vaja! ¡Oy! ¡Tis mes! ¡No! ¡Boove! ¡Gracias! 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 ¡Será mejor que no me vean por aquí! ¡Gracias! Un secreto en las montañas. Espero que Praxila y el resto estén bien. No lo entiendes, Praxila. Ese progreso. ¡Que tu perro se calme, Praxila! ¡Ah! Me no conviará nada. Semper Flavium. Me avergüenza que haya sido una sanadora. La sacerdotisa estaba torturando a esa gente. Mi avergüenza. Mi avergüenza que haya sido una sanadora. ¡Ahú! ¡Ahú! ¡Mine at-búma! ¡Ahú! 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 La pisionera como un parásito controla nuestras mentes y nos esclaviza! ¡Ahú! Nuestro destino nos pertenece, Praxila. Siempre lucharemos por ello. Esto no es normal. Esto no es normal. ¡Ahú! ¿No? ¡Áú! Melita tuvo que morir. Después de lo que hizo, yo misma le habría rajado la garganta. Gracias. De mi parte y de Balagré. Es más de lo que podía pedir. Por eso mismo lo he hecho. Porque la libertad todavía significa algo. ¿No te cansa tener que despedirte tantas veces? A veces, sí. Pero es parte del viaje. Y en él también encuentro a quien me da esperanza. Tu tierra sobrevivirá a Praxila. Eres su sanadora. Su protectora. Su medjay. Ha llegado el momento de emerger de esta locura, Bayek de Sihua. ¡Sorrah! ¡Sorrah! ¡Suscríbete! 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 La zona está prohibida ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 Nos reuniremos en mi casa. Es el único sitio con terraza grande hacia la calle principal. No, no, no.